La luna La luna Empezaban a volar Aquel ritmo Se mezclaba con el aroma de las flores Y sobre todo se mezclaba Con las alas de una pequeña hada Que danzaba para la luna Todas, todas las noches Aquella hada pequeña Danzaba para la luna Porque estaba enamorada Estaba equisada La luna la había hechizado como nos hechizan muchas mujeres y todas las noches aquella pequeña hada bailaba para la luna la luna desde lo alto del cielo brillaba en todo su resplandor en todas sus fases y lo que más deseaba era poder bajar a la tierra poder bailar en lo alto del cielo a veces las noches son oscuras a veces hay pequeños brillos, pero la luna siempre está arriba y ella en el fondo también quiere desaparecer y poder esconderse y bajar hasta la tierra pero hay cosas que parecen imposibles la luna en lo alto y la hada en la tierra noche tras noche sucede lo mismo la música el aroma, los colores la magia una de aquellas noches una de aquellas notas musicales empezó a subir a subir a subir a subir se enredó entre la melena de pelos de la luna dejó sobre ella un velo mágico que se conectó en unas grandes salas transparentes la luna empezó a ir y descubrió que podía volar en aquel vuelo bajó corriendo hasta encontrarse con la hada la